Exactamente, y pues ese llamado que hace es porque la comunidad habitante allí de la Serranía de la Lindosa pues está muy preocupada por estos hechos que se vienen presentando. Vamos a escuchar al señor Saúl Galeano, quien también nos habló sobre este caso y nos comenta toda esa preocupación que hay allí. Los habitantes de la Serranía de la Lindosa, porque pues uno entiende que los Nucamacú pues de cierta forma su alimentación es azar y recolectar frutos, pero también sabemos que el lugar de la Serranía de la Lindosa no es para que se dediquen a esta actividad porque por una parte nosotros como administradores de estos atractivos de las incas en la Serranía de la Lindosa pues estamos ya todos dedicados a la conservación de la flora y la fauna y pues por el otro lado los Nucamac pues están acabando con los pocos animalitos que hay y viéndose en peligro la existencia del jaguar que tanto se ha mencionado en los medios de comunicación y tantas campañas se han hecho. En repetidas ocasiones la etnia Nucamacú viene realizando algunos hurtos en la Serranía de la Lindosa y pues eso nos preocupa en lo que es específicamente allí en el balneario de la Lindosa. En repetidas ocasiones han llegado allí a romper las chapas de las puertas, a violar candados y a llevarse en cuanto todo lo que encuentran y pues es preocupante, ¿no? Es preocupante que estas cosas sigan sucediendo y no solamente ahí, en muchas fincas no se pueden dejar las fincas solas porque ellos llegan y se llevan todo lo que haya. Usted nos comentaba por ahí que o nos hizo llegar una información sobre pues algunos hurtos que hicieron puntualmente, ¿en qué lugar y qué fue lo que se llevaron? En el atractivo de la Lindosa pues se llevaron todo el sortido, aproximadamente 1.800.000 es lo que manifiesta la señora Rubiela y don Carlos Beltrán, quienes son los administradores alrededor de 1.800.000 en cosas y se llevaron cerveza, gaseosa, chicles, bombones, todo lo de paquete, gaseosa, agua, se llevaron todo y pues más, ahí más cerquita, más o menos a unos 800 metros pues se sentaron y empezaron pues a repartir y a consumir el botín, dejaron hasta el otro día porque ellos pernotaron esa noche, más adelante hacia ahí al pie de donde Pacho Estrella, se pernotaron ahí, colocaron algunas, cortaron palmas, ramas, se hicieron cambuche y ahí se acabaron de consumir todo lo que el botín que llevaban de la, de allí al balneario La Lindosa. Bueno, ustedes como empresarios allí del turismo que tienen pensada preocupación por lo que viene sucediendo, ¿ya se reunieron para tomar algunas determinaciones, algunas medidas o reportar estos hechos ante las autoridades competentes, Saúl? Pues nosotros como, como Corprestur, como organización, llevamos alrededor de unos ocho años trabajando pues vamos a hacer un comunicado, vamos a enviar este comunicado pues al Ministerio de Medio Ambiente, a la FDA, al Ministerio de Gobierno, al mismo Instituto de Bienestar Familiar, vamos a anexar algún, algún video, hay un video que les hizo una fundación de cooperación y ellos en ese video dejan claro que ellos quieren regresar a su territorio, pero también manifiestan que ellos quieren un puesto de salud allá, que el temor es que ellos se enfermen y no puedan salir a buscar un centro de salud y algunas otras condiciones que son mínimas. Pensaría yo que ha faltado voluntad del mismo Estado para que esta comunidad retorne porque todos sabemos la situación en la que ellos están, una situación de drogadicción, de prostitución y ellos son conscientes que este territorio donde ellos están pues que ya no hay nada que comer y que ellos aguantan hambre. Ese video, ese video es muy bonito y hablan todos, no es solamente un líder, no, hablan aproximadamente unas 10 personas entre mujeres y hombres y está muy claro la ruta que ellos desean para retornar a su territorio. ¿Ese video fue tomado por qué? ¿Por qué entidad, Saúl? Fue una fundación, una ONG de cooperación. Es un video muy bonito, ellos dejan muy muy claro y son conscientes de la situación. Por ejemplo, ellos manifiestan que los jóvenes están consumiendo drogas, marihuana, ellos manifiestan que los blancos violan las niñas, que violan los niños, que las dejan en embarazo y que no viven con ellas, que es una situación muy grave la que ellos están sufriendo y unido a eso, pues el escasez de alimento, de alimento y que están aguantando hambre y que ellos quieren regresar a su territorio, pero que les preocupa la situación de salud, lo que ellos manifiestan. Bueno, pues es Saúl Galeano, un empresario de turismo aquí en el departamento del Guaviare que a esta hora nos da a conocer esa situación que se está presentando o que se sigue presentando con estas comunidades indígenas, allí con estos hurtos que vienen realizando a estos establecimientos. Saúl, muchísimas gracias, muy amable por estar con nosotros a esta hora. A usted Arley, un abrazo para todos y ojalá que es un tema muy sensible y ojalá que el Estado le preste atención porque pues es una situación bastante, bastante difícil que se está viviendo acá en la Serranía La Lindosa. A usted Arley, un abrazo para todos y ojalá que el Estado le preste atención.